El único toberos, bienvenidos a la aventuración y soy hermano, en el video de hoy vamos a jugar a Brawl Stars Y hace una semana, no, dos semanas, volví a hacer este video, pero es que ha vuelto a ser necesario Porque chavales, hemos vuelto a ascender, hemos ascendido a nada más y nada menos que Legendario 2 Pues, estos ya son legendarios 2 chavales Quedamos cuarto, empezamos muy muy mal, vale, y hemos remontado y al final hemos ganado por bastante, 45 Y ya habéis visto en el principio del video que hemos quedado bastante sobrepasados Hemos quedado 400 y pico y los otros 370 o algo así Así que bueno chavales, hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado, dale like al mucho al compartir Y no olviden suscribirse, hasta luego de que todo